Apaga la tele que gasta luz ¿Qué pasa, gentuza? Hoy toca la cortina de humo Guaj de Doh Menea el perro de 1997 Una película de Barry Levinson A dos semanas de las elecciones, el presidente de los Estados Unidos se ve envuelto en un escándalo sexual Entonces, su gabinete de asesores se pone en contacto con un productor de Hollywood para inventarse una guerra y así esquivar el asunto En poco más de hora y media, se muestra cómo los gobiernos pueden disponer de la maquinaria de entretenimiento, con el fin de desviar la atención, reconducir la opinión y polarizar a la masa con noticias falsas O lo que les apetezca según vaya surgiendo. Es un buen plano y es mejor que un plan perfecto mañana. Es una comedia una comedia ácida para ver en familia tranquilamente a ritmo de Mark Knopfler Pero... la vida es más ácida porque mira tú por dónde al poco de estrenarse la película salió a la luz el escándalo Clinton Levinsky La becaria declaró haber mantenido relaciones con el presidente en nueve ocasiones entre 1995 y 1997 Hay una serie que cuenta todo esto muy bien Bueno, no lo sé porque no la he visto ni... ni la voy a ver Pues resulta que el 20 de agosto de 1998 tres días después de la declaración de Clinton sobre este asunto la operación Alcance Infinito lanzó misiles contra bases de Al-Qaeda en Afganistán y contra la farmacéutica Al-Shifa en Sudán La prensa, así en general, entendió esto como una distracción Incluso utilizaron la expresión Wazzle 2, haciendo referencia a la película ya que aparte de ser el título en su versión original el prólogo dice ¿Por qué el perro mueve la cola? Porque es más listo que su cola Si la cola fuera más lista movería al perro O lo que es lo mismo generar un asunto importante que desplace a otro y este se diluye en el ruido del nuevo asunto Pues... poco más Tampoco voy a estar acabando 15 minutos, ¿no? Empece la película y sacad vuestras propias conclusiones Si os apetece, claro El nuevo orden mundial está cerca, hermano ¡Ahhh! ¡Una la 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 la! ¡Un replando, Dios! El nuevo orden mundial está elevado a la luz y se ha subido en el avión Era como si Dios hiciera una fotografía Suscríbete, dale al like ¡Rasca la campanilla! Y... ¡Larga y próspera vida! La guerra es espectáculo Por eso estamos aquí ¡Brrr! ¡Hijo más, chocada luz!